Color Master es una empresa dedicada a la impresión digital, a gran formato. Básicamente es el plasmar una idea o un diseño en un gran formato. Depende del sustrato que requieran, bien sea lonas, bien sea adhesivos o cualquier otra necesidad. Es una idea que es solicitada por el cliente. Tenemos vallas, tenemos pendones y que cada una tiene como un formato y un tamaño ya establecido. Los pendones no tienen pues como una restricción de medios, sino que se desarrollan desde una cosa muy pequeña hasta algo muy grande. Las máquinas de nosotros pues imprimen formatos de unos 50 hasta 320. En un principio se imprimía pues a pedazos pequeños, ya después con la actualización de la tecnología ya tenemos pues una amplia impresión por llamarlo así. El color genera una buena parte de nuestra vida como diseñador y como en este medio que manejamos. Normalmente son cuatro, que son cyan, magenta, yellow y black, ¿cierto? Que es el famoso CMYK. Las máquinas de acá están programadas para imprimir en CMYK. ¿Qué es lo que pasa? Que las máquinas también tienen un magenta light, un cyan light, un yellow light y un black light. Entonces, de ahí es porque la impresión en cuatro tintas, en seis tintas y en ocho tintas. O sea, se utilizan, las cuatro se utilizan pues las cuatro principales, cuando son seis se utilizan con el respaldo de dos light y cuando son ocho tintas se utilizan con el respaldo del, o sea, serían las ocho tintas. Primero que todo se presta una asesoría al cliente, pues nos muestra qué es lo que él requiere y nosotros ya en la parte de diseño iniciamos el proceso. Miramos que de pronto la foto que traiga sea correspondiente a las especificaciones que solicitamos, ¿cierto? Que se vaya a tener una buena resolución, que sea grande, que cuando la vamos a poner en el formato que el cliente lo requiere se pueda poner, no se vaya a pixelar. Se desarrolla en un programa gráfico y se pasa a una extensión en la cual la máquina lo requiere y se envía a imprimir. Después de que se imprime se pasa a la parte de acabados, en la cual se hace el termosellado de la lona. ¿Cierto? Que por lo general son varillas o es un bolsillo para poder templar la lona. Al principio vos sabes que todo era manual. En el desarrollo de la tecnología se fueron montando los caminos y ya mira que los programas de diseño, todo es por la parte de tecnología. Entonces el cruce de caminos es que para poder hacer una impresión digital necesitas un buen computador y necesitas una buena máquina de impresión. Entonces mira que vienen muy ligados. Pues en el transcurso de la historia llegaron a un punto en que los caminos prácticamente se cruzaron. Como diseñador sí, tengo algunos colores que son, utilizo más que otros, pues no inquino mucho como por la parte del verde y de pronto por el azul, pero más que todo creo yo que utilizo el verde. Gracias. 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 Gracias.